Ahora estamos en la isla, déjese llevar, pero don Tico, di algo. Hola capitán. Maricón y don Tico. Maricón y don Tico, y don Tico, y don Tico, y. Le veo melancólico, capitán. Hecho de menos Inglaterra. Yo también. ¿No sabe lo difícil que es conseguir una buena manicura en esta isla? Hago lo que puedo, hago lo que puedo. Lima, sopla. Lima, sopla. Lima, sopla. Buenos días, soy Gaebrus Thriwap. Gaebrus. ¿Triwap? Ay, Gaebrus Thriwap. Gaebrus Thriwap. Gaebrus Thriwap. Nadie había dicho bien mi nombre a la primera. Sin duda tú eres el líder de este grupo. Bueno, él es más bien el alma. El capitán es el cerebro y yo soy el cuerpo. ¡Menudo equipo formamos! Muy bien. En fin, estoy preparándome para ser un buen pirata, así que no os lo toméis a mal, pero voy a practicar ensartándoos con mi espada. Muchacho, es mejor que guardes esa espada. Fui campeón de esgrima del condado de Yorkshire, en mi juventud. ¿Y quién fue vuestro adversario? ¿Un tiranosaurio Rex? ¡Ay, qué salidas tiene! ¡Ha querido insinuar que sos tú un viejales! Ese comentario ha sido muy feo. No tan feo como vuestros calzones. ¡No os peleéis por mí! ¡Os quiero a los dos! Perdón, siempre quería decir esa frase. ¡Seguid, seguid! Así no es como pelean los caballeros. Yo no veo a ningún caballero, solo veo al caballo. Eso ni siquiera tiene sentido. Creo que se refiere a su muy marcada estructura ósea. En tal caso es muy ofensivo. Mi espada tiene sed de sangre. Así pues, pues, ¿sabe lo que le digo? Espera un segundo. ¡Capitán! No puedo decir eso. ¡Confía en mí, capitán! ¿Puedes darme el pie otra vez? Sí, desde luego. ¡Mi espada tiene sed de sangre! Que no me entere yo que ni esa espada pasa sed, ni ese culito pasa hambre. Muy buena esa. ¿Puedo usarla? ¡Claro! ¡No creo en los derechos de autor! Pues nada, hasta la vista. Siempre os llevaré en mi corazón. Au revoir, gente maravillosa. ¡Hasta la vista, Greivus Triwop! Como le ha salvado la vida, ahora Maricón tiene que seguirle hasta que usted le salve la vida a él. Oye, el tontico. Bueno, no sé si eso es así, ¿eh? Habría que mirarlo. Sí, sí, es así, es así. No debería abusar del coco. Puede obstruir las arterias. ¿Vale? No, no vale.